Hoy cómo crear un mapa con la aplicación Google y que os permita añadir contenidos. Lo primero que nos registramos, acordaros con vuestro correo en google.it, le damos a crear diagrama, esto todo lo podéis hacer también con el móvil, aunque es verdad que es más limitado, pero bueno. Y entonces lo primero que vamos a hacer es poner el título, este es el título que va a coger el Google, entonces en este caso es la batalla de Courses, ¿vale? Bien, bueno, pues le vamos a dar, si damos al botón derecho, sale todo esto, vamos a elegir un color de estos, de los del primer aro, porque los otros son de pago, entonces le dejamos ese color y ahora le vamos a dar forma, ¿veis aquí? y le vamos a dar esta forma, ¿vale? Una cosa curiosa es que cuando le damos y veis que pone drag to change, detect size, entonces podemos hacerlo más grande, imaginaros que yo quiero ponerlo así de grande, ¿por qué? Porque en cuanto le demos aquí ya nos sale otro, otro texto, entonces imaginaros, vamos a coger de, yo recomiendo que todos los contenidos que vayáis poniendo, yo los tengo aquí a la derecha pegados en un bloc de notas, podéis utilizar un bloc de notas y lo único que tenéis que hacer es ir pegando, ¿vale? Vamos a ponerlo un poquito más pequeño y si tenéis alguna rata, pues lo arregláis en un momento, ¿vale? Imaginaros que esta, esto es el primer, la primera pregunta que lanzamos y entonces de aquí vamos a crearle pues otras, por ejemplo, antecedentes, ¿vale? Antecedentes, ¿veis como lo hemos sacado? Incluso veis que lo podemos mover, bueno, pues a estos antecedentes le vamos a crear, por ejemplo, vamos a imaginaros que hemos cogido la información y le vamos a enlazar una información de una página web, entonces imaginaros que, bueno, pues en este caso, y vamos a poner, por ejemplo, antecedentes, Información, ¿vale? Información General ¿Vale? Para que nos sirva. Este en este caso, fijaros que interesante, hay un tema que es que cuando aquí, aquí podéis descargaros, que ese es el objetivo, al final el PDF, vamos a tener que cambiar una opción, porque si no, no, esta interacción, que cuando le damos aquí, veis que sale esto, en el PDF no se produce, entonces, ¿cómo hacemos que esta interacción que tenemos aquí, en la página online, cuando lo convirtamos esto en PDF, para poderlo descargar, nos funcione? Pues entonces, lo primero que vamos a hacer es, veis esta opción, ¿veis? Que le he dado botón derecho encima de este, nos vamos a esta opción de Choose Shape, ¿vale? Y veis que esta, y cogemos esta, de todas las que hay aquí, esta, ¿para qué? ¿Para qué? Ahora, no sé si lo veis, bueno, pues ahora cuando demos aquí, nos salga esto, ¿vale? Entonces, hemos puesto los antecedentes, con una información general, vamos ahora, a poner el desarrollo, desarrollo de la batalla, desarrollo, y en este desarrollo, vamos a tener, vamos a tener varias cosas, la primera, que vamos a coger un artículo, de, este artículo, lo vamos a poner aquí, y lo vamos a poner, lo vamos a llamar como artículo, artículo, ¿vale? artículo, pero también, además, podéis poner, veis que sale una imagen, aquí os podéis descargar, una imagen, imaginaros, yo he cogido esta, pero podéis coger cualquier otra, ¿vale? y entonces, veis que nos la, y la podríamos ampliar, ¿vale? perfecto, bien, podríais incluso, podríamos hacerla más grande, o más pequeña, según quisiéramos, ¿vale? para que, pero lo vamos a dejar ahí, y entonces, dentro del desarrollo, vamos a coger, esta vez, un vídeo de YouTube, ¿vale? pues, vale, entonces, lo mismo, vale, entonces, le vamos a poner, el, hipervínculo, y ponemos vídeo, vídeo, ¿vale? vídeo explicativo, lo movemos aquí, y ya está, ¿vale? tendríamos que, seguiríamos, seguiríamos poniendo, todas las características, ¿vale? acordaros, ¿vale? de desmarcar, esta opción, para poder ver el vídeo, como hipervinculado, y lo mismo, este artículo, luego, hipervinculado, artículo, ¿vale? perfecto, la imagen se ve, y se ampliará, y ya está, vale, perfecto, y luego, el desarrollo, como consecuencias, como consecuencias, pues, vamos a poner, pues, también, imaginaros, otro vídeo, que hemos, seleccionado, de, de YouTube, entonces, vale, le damos, fuera, le damos, y, ponemos en el, nace, ponemos vídeo, vale, perfecto, y lo, marcamos, acordaros, le quitamos, el desmarque, vale, ahora, también, imaginaros, eh, imaginaros, que podemos, dar una opción, en la batalla, del curso, como, curiosidades, ¿no? Curiosidades, ¿vale? Bueno, pues, en curiosidades, y nos lo vamos a llevar, y vamos a poner, por ejemplo, pues, hemos encontrado, hemos encontrado, un videojuego, un videojuego, justo, sobre la batalla, del curso, pues, alguien que, en un videojuego, pues, lo ponemos, vale, perfecto, lo hacemos, un poquito más, vale, acordaros, lo desmarcamos, y ya está, vale, acordaros, que, igual que hemos hecho, esta pregunta, podríamos, eh, lanzar otra, aquí, vale, que puede ser, podría haber tenido, otro final, la segunda guerra mundial, es en la batalla de Kurs, ¿no? Entonces, ahí tenéis que explicar, relacionado con, pues, y podéis encontrar, podéis escribir, el propio texto, que vosotros habéis pensado, o enlaz, y enlazarlo también, con algún, por ejemplo, estos, esto suele, os recomiendo, los foros, de, eh, la segunda guerra mundial, que son muy buenos, gente que, aficionados, y, bueno, pues, hay cosas muy, muy, muy interesantes, vale, pues esto, esto en principio, eh, lo va haciendo uno, acordaros que todo esto, le puedes cambiar el color, imaginaros que, esta pregunta, pues, le doy, y quiero cambiarle, por otro color, ¿no? La batalla de Kurs, y esto, pues, que se quede aquí, o, por ejemplo, esto, darle otro, otra intensidad, imaginaros, pues, yo que sé, por ejemplo, la batalla de Kurs, y, bueno, entonces, ya tenéis hecho todo lo que es, eh, esto lo tenéis, pero claro, para compartirlo, si os dais cuenta, si le dais a compartir, tenéis que embeberlo, bueno, pues entonces, yo recomiendo, yo recomiendo que lo descarguéis, también podéis compartirlo, por ejemplo, si sois varios, aquí, tendríais que poner el correo de vuestro compañero, para trabajarlo, se lo envías, y puedes trabajar junto con él, que es lo que tendríais que hacer, cuando termine eso, como para hacer una prueba, le dais aquí, descarga este Google, y entonces, yo recomiendo que lo descarguéis como PDF, ¿vale? PDF, y entonces os sale el PDF, y entonces aquí sí que podéis probar, aunque parezca que no, pero aquí, ¿no ves? Ahí, ya funciona, ¿veis? Entonces, por ejemplo, pues el desarrollo, y os sale el vídeo, el vídeo encuestro, ¿no? de lo que sea de la, en este caso, de la batalla, y si, como se os ha descargado, bueno, pues ese, convertir, ese PDF, os sale esto, le dais a descargar, ¿vale? Y ya lo guardáis, en, imaginaros, pues en vuestro, eh, ordenador, para, eh, enviarlo como tarea, pero bueno, aquí tenéis, ¿no ves? y, movéis el ratón, y ya, ya lo tenéis, con la batalla de Kurs, y las imágenes, veis que estas imágenes, no sale muy grande, con lo cual a lo mejor, podéis ampliarlo un poquito más, si queréis, ¿vale? Todo esto lo podéis, mover, y retocar, ¿vale? Entonces, bueno, este es el, el ejemplo, que quiero que hagáis, y, de, eh, un, un mapa conceptual, usando, esta herramienta, de Google, ¿vale? acordaros que se os queda grabado, eh, en la cuenta de Google, y, esta es la mejor forma de compartir, espero que os haya servido. Gracias. 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 Gracias.